Bueno, jugué muy poquito ayer. Spiderman 2, partida guardada. Agregaron más cantidad de partidas guardadas. Yo me acuerdo que en el primer juego nada más había 3, ¿no? Continuar juego. Vámonos. 7 con 55, ¿eh? Miren. Regresamos en chinga. Si ustedes creen que el juego no se ve perfectamente en los cuadros, no es por el propio juego, por la consola. Es por el medio que yo utilizo para poder transmitir los juegos aquí en stream, que solo me permite transmitir hasta 30 cuadros. Y eso está muy chafo. A mí me gustaría tener una capturadora, solo que pues no tengo dinero para comprarme una. Pero yo creo que con la calidad que me da el propio PlayStation para poder transmitirlo, yo siento que está chido. Porque consideren que todo esto es transmisión por internet totalmente. O sea, no hay nada físico que lo esté transmitiendo. O sea, no hay nada físico que lo esté transmitiendo. A ver, justo en el aire. Ahí está. ¿Cómo estás, hijo? Hola, Robby, güey. Sé que esto es imprevisto, pero... quería que supieras que acabo de enviar una foto para tu convocatoria. Maravilloso. Podemos presentar esto. Tengo que entrar a una reunión. Pero si estás en la zona de Nueva York, en otro lado... Otro polo accionable. Me alegra saber de ti. Igualmente, Robby. Gracias. Little Odessa. Pero eso... Conseguiste progreso en el distrito al detener delitos y completar actividades en Little Odessa. Abrir mapa. Vamos a ver todo lo que hay. El mapa muestra y rastea las actividades a lo largo de los 14 distritos de Nueva York, güey. ¡Hala, gente! A ver... A medida que avanzas, la historia se desbloquearán nuevas actividades. Sí, o sea, me aparecen muchas cosas bloqueadas. Cada distrito tiene tres niveles de recompensa. El segundo nivel de recompensa te permite hacer viajes rápidos dentro del distrito. Desplázate sobre un distrito para arrastrar tu progreso y revisa el mapa a menudo con el fin de encontrar oportunidades para ayudar a Nueva York. Explora las ciudades para revelar las actividades cercanas y agregarlas a tu mapa. Oportunidades de foto... Vamos a hacer este, güey. El del crimen, güey. ¡Vámonos! Me gusta más como el traje está mucho más detallado. O sea... En el primero, los trajes como que recibían una actualización del propio juego todo el tiempo. Y no se veía... Eh... Lo que hubieras hecho antes, güey. A la verga, güey. No, a ver, güey. Güey, no nos ha... Pero es una buena excusa para construir ese Spider-Movil. Derrotaste como a 15 de ellos. Los chicos no van a caer esto. Güey, qué feo con el abrazo, güey. ¡Ah, la verga, güey! No, a ver, güey. Güey, ese está bien, güey. Que de repente te encuentres con Miles aquí, güey. Está muy chido, güey. A ver, ¿qué hay por hacer, güey? Ah, miren, habilidades, güey. Creo que me quedé con... ¿Algo o no? Ah, no, no. No tengo puntos de habilidades. Está bien raro que me aparezca. Me imagino que es que tengo alguna habilidad que no he checado. Mapa. Vamos a la fotografía. ¡A la héroe! ¡A la héroe! Está chido las fotos de encontrarte cosas así bien random, wey. Vamos por el crimen. Los cristales ahorita de Zatman no me llaman mucho la atención. Persecución del automóvil. Y ya concluyó, wey, wey. El traje está repleto de arena en los peores lugares. Quizás sea hora de cambiarme. Oh, cambio de traje, wey. Justo lo que quería, wey. Ya tenía ganas de que ya me desbloquearan lo de poder cambiar de trajes, wey. Quiero ver los trajes que desbloqueé de la edición especial. Bueno, no la edición especial, más bien es por la preventa del juego. Aunque normalmente yo no voy a utilizar los trajes durante la campaña porque quiero así de que jugarlo así de que lo más fiel posible a la historia como tal ha sido utilizar los trajes predeterminados. Porque, no sé, me llama más la atención así ver al Spider-Man con este traje, a Miles con su traje original y así. En la mochila, wey. Y recibiste una ficha de la ciudad. Puedes comprar nuevos trajes usando fichas de ciudad, piezas de tecnología y otros recursos. Puso para continuar. También puedes crear nuevos estilos para tus trajes. Crea tus estilos para el traje avanzado 2.0. Mantén presionado para crear los estilos alternativos. Los trajes con estilos tienen tres estilos alternativos además del original. Resalto un estilo y presiónalo. Los trajes estilos adicionales desbloquean a medida que haces en el juego. Puedes comprarlos recolectando fichas de ciudad y otros recursos. Traje clásico. Traje escarlata 3, wey. Traje avanzado, pero... Ah, es que este es el traje avanzado pero el del Play 4, wey. Chéquense. O sea, sí está un poco diferente. Le cambiaron varios detalles. Traje de caballero araña, wey. Para Miles, wey. Ah, no, espérate. Ah, no, este es el caballero araña pero para Peter, wey. A ver, no, espérate. Los de Miles, wey. Los de Miles, wey. El clásico. Asuntos de familia, está chido, wey. El traje clásico, el del juego. Traje de pista, este también estaba en los anteriores. Traje araña de las sombras, wey. Están chidos los trajes, wey. Eh, pero como les dije, quiero jugar con lo más original posible. El traje clásico, voy a agarrar estos y pues así me voy a pasar jugando. Yo siento que es más chido jugarlo así. A ver. Hola, MJ. Oye, voy a tu casa a dejarte algo. ¿Está abierta la puerta trasera? Ah, no lo sé. Esta mañana salí apresurado. Nos vemos allí. Bien, genial. Miles y tú deben volver a la escuela, sí. Sip, sip. Vaya primer día que tuviste. Espero que mañana esté más tranquilo. Eh, seguro que sí. Nos vemos en un rato. Wey, quería probar esto, el poder volar, wey. Sí, decirle a tu novia que te despidieron. No, wey. Está medio difícil de controlar, no está tan fácil, wey. ¿Qué onda con la MJ, wey, con moto? ¡Wow! El transito era terrible. Sandman hizo un desastre. Parece que le agarras la mano a esa cosa. Sí que es conveniente en la ciudad, pero... No estoy segura de ser una ciclista. Me convenciste. Uf, viva el amor, wey. ¿Qué pasó? Me despidieron. Ah. Estabas tan emocionado por este trabajo. Lo sé. Tenía todo el semestre... Sí, gracias por saludar. Si quieres, quédate. Si no, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Lo siento mucho. Creo que me uniré a ti en el grupo de los desempleados. ¿Jonah ya está echando gente? Ajá, algo así. Está instaurando una mérito clase de acá. Lo veo en la repetición. Sí, ahí la puedes ver. También la puedes ver en YouTube. Ahí la voy a estar subiendo para que no se pierdan los streams. Si escribo una nota de primera plana, estará despedido. Bueno, entonces estás a salvo porque eres la mejor reportera que tienen. ¿Qué tienes ahí? Libros de Simcaria sin vender. Me estoy quedando sin lugar en casa. Pero te dieron muy buenas críticas. Y vendí catorce copias. Nadie quería leer sobre Simcaria. El Bugle es el mayor medio de la ciudad. Ahí puedo marcar la diferencia. Pero si me despide, lo sé que voy a hacer. De que Peter iba a vivir en la casa de la tía May. Porque como en el juego anterior se quedó sin casa, güey. O sea, la única propiedad que podría llegar a tener era esta. Tengo... Que cambiar las cosas desde adentro. No tuve tiempo de limpiarme. Un desmadre, güey. Allá atrás? Sí. Nos van a dejar explorar, güey. Solo voy a ordenar un poco. Uf. Rueda como en los viejos tiempos. Vamos a ver qué nos deja hacer. Las fotografías no nos deja verlas, güey. A ver qué. Ese es Peter el que está ahí, güey. Me imagino que ese es el tío Ben. El tío Ben y la tía May casados. Esta foto no sé de quién sea. O sea, no sé si sea de la tía May. Porque creo que es una niña, creo. No estoy seguro. No alcanzo a ver completamente. A ver qué es esto. Las facturas, güey. A la verga, güey. Como tienes una factura de $4,700, güey. Peter Parker, Avenida Infant, número 15. Forest Hills, New York. Estado de cuenta de hipoteca, número de cuenta, bla, bla, bla. Monta de deudado, $4,760. Pago mensual regular. Cargo por mora. No mames, güey. A la verga lo que tiene pendiente, güey. No mames, güey. Es un chingo, güey. Me hipotecó la casa para mantener a Fistaflote. Y ahora me estoy hundiendo. Chale, güey. Chale, güey. Qué triste es la vida, güey, de... ...de alguien así, güey. Yo hace rato que quiero jugar a esto. Speed Nonagon. Speed Nonagon. Creo que... Creo que decían eso en el primer juego de... O sea, o era en el de Miles Morales. Ya ni me acuerdo, güey. Qué pena que lo de enseñar no haya funcionado. ¿Qué crees que sigue? No lo sé. Honestamente... Me gustaría tomarme unas vacaciones, pero... No puedo permitírmelo. Yo siento que ese es el futuro de Spider-Man, güey. Volverse stripper, güey. No... Puedo. O sea, podría, pero... No puedo. Si necesitas tiempo, yo puedo pagar la hipoteca. No, no, no puedo permitirte hacer eso. Además, dijiste que puede que Jonah despida gente. No dejaré que me despida. Sé cuánto significa esta casa para ti. Ya lo resolveremos. Ay, no te merezco. Al Chile, imagínense. Me regresó hasta acá, güey. Automáticamente. Qué pedo, güey. Ah, no me deja pasar por ahí, güey. O sea, imagínense. Spider-Man de stripper, güey. Yo siento que es la mejor manera en la que podría ganar dinero, güey. O sea, el cuerpazo que se carga acá mi compa el Peter, güey. Imagínense lonchones, güey. Y bailando, güey. ¿Qué tal la eres? Güey, no me deja, no me deja subir, güey. Me imagino que tengo que hacer todo como me lo pide el juego, güey. No puedo entrar aquí. A ver, vamos a hacer la... la caja esta. Oye, ¿pensaste algo más sobre mudarte aquí? Ya hablamos sobre esto. Necesito estar cerca de la ciudad donde está la acción. Pero piensa en las cenas románticas que podríamos tener aquí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa para cenar? Buen punto. Oye, ¿qué es esto? Ahora sí, ahora sí ya me deja, güey. ¿Son todas cosas de May? Sí. Algún mes de fotos, güey. Necesito donarlo. Pero aún no. No, no, no. Son fotos del Peter, güey. Algunas fotos tuyas muy tiernas. Hace mucho que no veo estas. Es una foto de Harry, ¿no? Ah, no, sí es él, güey. Creo que eso estaba en mi cuarto. ¿Por qué tomo una foto de eso? Hueco, se veía, güey. ¿Qué significa eso? No. Me pregunto si esto sigue allí. Voy a echar un vistazo. No, manches, güey. Pichichingadaso que tiene la puerta, güey. A ver, güey. Dime si encuentras algo. Voy a seguir viendo estas fotos que nunca me habías enseñado. Visita la habitación donde tomó la fotografía, güey. Oh, adorable. Me imagino que es arriba. Mmm. Vámonos rápido. A ver, el baño, güey. A este lugar le hacen falta velas. La gente pone velas en los baños, ¿cierto? Güey, qué pedo. Porque el baño es rosa, güey. Es como rosa así, color salmón, güey. La habitación de la tía May, me imagino, güey. Sigue oliendo a May. A la verga. Güey, literalmente me... Me rompe el corazón, güey, la tía May, güey. Oh, cielos. A veces sí que pega duro. El tío Ben, güey. Creo que es la primera vez que nos lo muestran, ¿no? Porque yo... O sea, creo que en el anterior te lo mostraban... Muy pocas veces, güey. O no lo definían bien como tal, güey. Aquí no me deja entrar. ¿Dónde estaba ese hueco? El traje hecho un desmadre, güey. Ah, no, el traje... ¡Ah! El cuarto hecho un desmadre, güey. Fotografías, güey. Su cama, güey. No, no, no están... Miren, esos calcetines, güey. Esos calcetines se ven bien sospechosos, güey. Dime, o sea... O sea, ¿cómo es que mantiene tan perfecta la forma de calcetín ahí, güey? No, hombre, yo siento que el... Que el... Este, el Spider-Man le dedicó unas al MJ cuando no estaba, güey. A ver, ¿qué más hay por aquí? Lanzadores, su... Máscara, su... Muñeco, güey. Eh... No hay alguna easter egg aquí, güey. A ver, vamos a ver, güey. Los libros, ¿no hay algo así? Miren, cosas de arañas ahí abajo, güey. La mayoría son cosas de física, por lo que llego a ver. A ver, vamos a lo que nos pide el juego. Creo que es esto. El chingazo, güey. Spider-Man. Es una amenaza o un problema. Las líneas están abiertas. Es una amenaza y una grande, sin duda. Déjame decirte algo a través de supuesto superhéroe. Es un super... Oh, cuando era joven, güey. No tiene que irse. Eres un fraude. Solo está buscando atención. No tiene sentido. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Peter. Creo... Creo que escuché a una rata en... La pared. Oye, ¿qué pasó? No es nada. Es solo que... ¿Qué? Cuando tenía tu edad, presidía el club de debate. Era capitana del equipo de fútbol y segundo violín en una orquesta. Cada año quería una nueva estrellita. Pero cuando intenté ser la mejor estudiante de mi clase, me derrumbe. ¿Qué? Pasé de ser buena en algo a no ser buena en nada. Así que... Di un paso atrás. El equilibrio es un proceso, no el objetivo. Aún trabajo en eso. Vamos. Vamos. Güey, la tía May siempre daba los mejores consejos, güey. Quizá May tenía un punto. No puedo soportar demasiado. Alguien tiene que ceder. Debería ir a ver a MJ. A la verga. Si vio en ese pedo, güey. Ahí hubo medio un fallo de luz, güey. Eso que dijo de que alguno tiene que ceder, güey. Es algo que... Se venía planteando de rumores, güey. De que decían que en este juego, este Peter iba a luchar contra la idea de... De... o ser Peter Parker o de ser Spider-Man, güey. Porque... O sea, ya... O sea, ya le cargaban los años y veía que... O no podía mantener un equilibrio perfecto entre los dos. Que alguno de los dos tenía que ceder en algún momento, güey. No manches, güey. Las fotos, güey. Tío, ven. Te ves bien. Ah, ya estaba guapote el... El tío, ven, güey. A la verga, güey. Oye, ese no fue... A la verga. El Cruiser... Jugan versus The Spider, güey. No manches, güey. No manches, güey. Agosto 11 del 2010, güey. Así que el evento canónico de Spider-Man en este mundo fue en el 2010, güey. A la verga, güey. O sea, se supone que el juego está ambientado en el 2023, güey. O sea, fue hace 13 años, güey. A la verga, güey. Se supone que Spider-Man... O sea, hasta lo que me acuerdo... Inició siendo Spider-Man como a los 15 años, ¿no? Más o menos, güey. La verga. Eh, qué más se va a checar, güey. Ah, sí. Estaba hablando sobre eso de que se rumoraba eso de que iba a haber una... Como que una batalla de... Internamente de Spider-Man de decir... De decir, de que si sigo como Spider-Man, o sea, me vuelvo Peter Parker. Porque como ya está Miles, güey, ya hay una Spider-Man que proteja la ciudad, güey. O sea, ya no es necesario que él sea Spider-Man todo el tiempo. No, lo averiguaré. No mames, güey. Vaya... Los médicos no han autorizado los abrazos. Lo siento. El Harry, güey. Harry. Te extrañé. Yo también. Su pelo de May. Lo siento mucho. ¿Y cómo estuvo... Europa? Lamento eso. Me estaban atendiendo en aislamiento aquí en la ciudad y no quise que se preocuparan por mí. ¿Es lo mismo que tuvo tu mamá? Era. En pasado. Y... Creemos que está en remisión. Harry es... No lo puedo creer, ¿te ves? Genial. Me siento genial. Ay, debo ir a trabajar. ¿Cenemos mañana? Connie Island. ¿Por los viejos tiempos? Es una cita. Voy a traer. En chister. Ahí vas. Sí, es una pequeña habilidad que adquirió cuando estábamos en Sinkaria. Perdón por pasar sin avisar y eso. No, no. ¿Cómo? ¿Quieres entrar? De hecho, esperaba que tuvieras tiempo de dar un paseo conmigo. ¡Claro! No puedo creer que el auto de la austeridad Siga funcionando Pensé en Dar una vuelta como en los viejos tiempos La bicicleta es Tendremos un recorrido en bicicleta Seguro que no es mi bici ¿Listo? Sí ¿A dónde vamos? Ya verás ¡Vamos! ¡Trata de ir a ritmo! ¿Seguro que puedes? Ah, sí Me siento bien Estaba usando el bastón por seguridad Pero ni siquiera lo necesito Creo que tienes más energía que yo ¿Y? Cuéntame todo ¿Qué has estado haciendo? Yo era profesor sustituto Hasta que me corrieron También he estado asesorando a un chico de bachillerato Es... Especial ¡Qué serdudo! Nunca habría probado cálculo avanzado sin tu ayuda Oye, leí sobre tu antiguo jefe, el Dr. Octavius Debió ser una locura Sí, digamos que sí Me hubiera gustado que estuvieras cerca Harry, ¿por qué no me dijiste que estabas enfermo? Te habría acompañado sin dudarlo No te habría gustado, Bebo El tratamiento fue horrible Estuve flotando en un tanque con un agente fronquivo Me dio pesadillas horribles ¿Un tanque? Vaya Fue experimentado Hola, hola, hola ¡Qué intenso! Lo siento mucho, Harry Espera Estamos en la escuela Midtown High Ah, es Midtown High No puedo confirmarlo ni negarlo Un tanque Un tanque Este lugar luce idéntico a como lucía hace 10 años Vamos a ver Chingazo, se metió ¿El Flasher? Que ya habían cerrado Estábamos desesperados, dimos vueltas a la escuela Probando todas las puertas Hasta Que llegamos a esta Espera, ¿qué? Recuerdo que tuvimos que forzarla ¿Lo hacemos? Las mañotas, güey, del carribe Güey, está chido esto que metan los flashbacks Vamos ¿Seguro que la USB está en tu casillero? Muy seguro ¿Qué? Dijiste que estaba seguro ¿No estaba? Digo, lo estoy ¿Por qué me preguntas? No sé Estoy nervioso No te preocupes, ahí está Saber qué es lo que hay en los carteles Espera El jardinero derecho, Rick ¿Qué está haciendo aquí ahora? Escucha el juego Muestra lo que el debutante del mes puede hacer Y estarás en este equipo para siempre Intentemos huir Espera, no espera Esto por lo que parece Es antes de que obtenga sus poderes Porque aún sigue usando sus lentes, güey Bien paniqueado el Peter, güey Olvidé decirte que le mostré nuestra presentación a mi mamá Y dijo que estaba genial Tuvo una sola crítica El nombre Dijo que habría que llamarla Curar al mundo Sí, eso es perfecto Curar al mundo ¿Verdad? Tu casillero está subiendo las escaleras ¿Cierto? ¡Al suelo! ¿Nos vio? Creo que no Separémonos Nos vemos en el gimnasio Ey, ¿quién está ahí? Estamos en problemas Espérense Si tiene sus poderes o no Si tiene sus poderes Pegado al techo Yo no creo que esa cosa sea algo con lo que deberías jugar No hay recargas para mi lanzatelarañas Creo que hay líquido de telarañas en el laboratorio de fotografía Esto sigue siendo nuevo para mí Tengo que mejorar el manejo de fluidos El manejo de fluidos Felicito de besar por aquí Espérense, es que Quiero checar si no hay alguna referencia o algo O sea, me gustaría mejorar un poquito más el ambiente Midtown Parece que es un laboratorio normal De la biblioteca al laboratorio de fotografía Del laboratorio al gimnasio Y del gimnasio al casillero Fácil Camino despejado Es hora de moverse ¿Qué fue eso? ¡Drayos! ¡Oye! ¡Mala, eres! ¡Eres que había guardado una copia del proyecto en línea! Definitivamente fue un chico No hay tal cosa como el fantasma de Midtown Ven, sepa dónde es Rejillas de calefacción Las mejores amigas de una araña Vamos a ver Pero vamos a checar si es aquí Una fotografía Ah, es la torre de los vengadores No vengas Si es la torre de los vengadores Entonces Si en 2010 se supone que es cuando se hizo Spider-Man Y la torre de los vengadores Teóricamente es después de 2012 Esto tal vez es como por 2013 2014 Sé que los dejé por aquí abajo en algún lado Ajá Los tengo Ay Sigue así, sigue así Oh no ¿Cuándo fue que salió la película de los vengadores? Ya no me acuerdo Creo que se vuelve a 2012, ¿no? Ahora solo hay que mezclar bien esto Los lanzadores, güey Hola, amiguito En verdad debería descubrir cómo aumentar la capacidad de estas cosas Ahora debo ver a Harry en el gimnasio Mi vieja mochila Olvidé que estaba aquí ¿La de vieja mochila? Ah, esta cosa, güey Güey, yo siempre me pregunté ¿Cómo vergas la hacía para tener tantas mochilas en todos lados, güey? Una mochila no es barata, güey Debo distraerlo para poder salir de aquí ¿Qué fue eso? Aquí estoy huyendo Puedes quedarte donde estás, chico Deja de correr Vete pa' dónde es, güey Ahí estás No, güey Dale, güey Me atraparon, güey Güey, yo pensé que era para ese lado, güey ¿Para dónde tengo que ir, güey? No puedo alejarme de este tipo Debo distraerlo para poder salir de aquí Hola, 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 hola ¿Qué fue eso? Aquí estoy huyendo Hola, hola ¿Dónde es, güey? Güey, ¿pa' dónde es, güey? Puedes quedarte donde estás, chico Deja de correr Apuesto a que Harry ya esté en el gimnasio Debo apurarme Este es el equipo de gimnasio, güey A ver Perdinero derecho, Rick Debo alejarlo de esa puerta Puedan salir de su mala racha Y conquistando su equipo El maldito brazo Me muento el desastre, Rick Ahora Ya no Puedes decir Que no tenemos Un maldito fantasma No soy fantasma Sino araña Larga, qué chingazo Vaya Vayamos por esa USB Y largámonos de aquí Vayamos por el gimnasio Comienzo a recordar Fue una locura El lugar se ve igual Salvo que ahora nos persiguen guardia Así que Tenemos un minuto para unas clavadas ¿En serio quieres hacerlo? Unas clavadas Anda ahí en erizo Mi compa Todo oxidado Todo bien Todo tuyo Este peste es nuevo Soy un maestro del básquet Oye, no puede ver que hiciste con la casa de Mei Aún nada Estuve ocupado y No sé Es raro modificarla No entiendo Debe haber sido muy difícil No hay prisa Bien Aquí vamos Cuando MJ se mude contigo Tal vez ayude con la casa No, no sé ¿No crees que te ayude? No sé si se mudará conmigo Ah Bueno Parece que le está bien a los dos Estaba en tu casa Ya lo resolveremos Siempre es así Eventualmente A ver Debe ser un triple Ah Espérate ¿Cuál es el puntaje? No tengo idea Ni yo Gracias por traerme Lo necesitaba Igual yo Pero Aún no terminamos Conozco esa mirada ¿Qué estás tramando? ¿Crees poder encontrar tu viejo casillero? ¿Dónde crees que esté el guardia de seguridad? Probablemente siguen al ala este Entonces vayamos por esa USB en tu casillero y salgamos de aquí Está chido como hicieron este nivel Así de ir entre flashback No podemos dejar que se salga con la suya Es capitán del equipo de fútbol Y yo soy cantante secundario del club de canto Se saldrá con la suya Nuestra mejor venganza será ganar mañana No se ve nada aquí, ¿verdad? Yo me pregunto Yo siento que deberían haber agregado más detalles O sea, tal vez sí están, pero no los veo Rápido, métete ahí Debo regresarlo a ese elevador Ah, ya revisé este piso tres veces Estamos jugando al gato y al ratón ¿Hay alguien aquí? ¿Qué está pasando? Se fue Tuvimos suerte Güey, ¿no vio que le lanzó una telaraña a ese pedo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no Eso Ay, rayos ¡Quietos! Gran detalle ¿Y él es parte del plan? No ¡Corre! ¡Oye! ¡Vamos a ser arrestados! No, si no nos alcanza Este tipo de nostalgia no me gusta ¿Aún tienes esa memoria USB? Sí Solo hay que pasar por esas puertas Ya casi ¡Ábrame a la policía! ¡Ábrame a la policía! ¡Están en problemas! Demóralos un rato Tengo una idea ¿Y qué hago? ¡Que no te atrapen! ¡Espera! ¡Me olvide de nuevo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! La USB, güey ¡Policía! ¡Vamos! Güey, ¿cómo puede ser tanto, güey? Para que se te caiga justo lo que viniste a buscar, güey Oiga ¿Usted nos llamó? Sí, deben estar por aquí Muy bien Sepárense mientras tomamos la declaración de este tipo Hay que dejar solo al guardia para que pueda recuperar la USB ¡Están por aquí dentro! Mi gente está buscando, pero... ¿Qué fue esto? ¡Ah, mira! Comencemos con la fiesta ¡Vaya! ¡Mierda! Ahora solo tengo que distraer a este último Mi gente está buscando, pero necesitamos tu declaración Dime lo que viste Pues, el jardinero derecho Rick, es decir, el conserje Estuvo escuchando cosas, pero... Ya sabe, puede ser un poco raro a veces ¿Raro? ¿Como de... jajao? Pues, saca conclusiones abrazadas ¿A qué tengo que apuntarle, güey? La loca idea de que la escuela tiene un fantasma ¡Pero no es un fantasma! No te muevas, vuelvo enseguida ¿Estás ahora? Y ahora algo que me gusta llamar El robo de cabeza Ah Bien, con eso puedo ponerme justo encima Como si tuviera tiempo para sus tonterías Jerry me debe estar... ¡Lo tengo! ¿Qué fue eso? ¡Hala! Ahora sí, guárdalo bien para que no se te caiga No mames, güey, que es que... Güey, no, es que nos acaban de rickrolear a todos, güey Güey, se abamaron con eso, güey ¡Escóndete! No es la policía Es su papá, güey Es mi papá Papá, te dije que te llamaría cuando llegara a casa Es tu madre ¡Hala! ¿Qué pasó? Peter Nos disculparías un segundo ¡Chale, güey! Imagínate enterarte así, güey Harry, ¿qué es esto? Aún creo que habríamos ganado las estatales al presentarnos Está dando trabajo, güey Ha pasado mucho en estos diez años El estar aquí sentado es un milagro Tengo una segunda oportunidad Y la aprovecharé al máximo Pero tienes que estar conmigo, Pete Vaya, esa... Tengo mucho que procesar ¿Por qué no vienes al laboratorio mañana? A darle un vistazo ¿Tienes un laboratorio? Te mostraré mis ideas Y podemos discutirlo un poco más Las ventajas de ser multimillonario, güey Ya solo falta que dijera Ahí te voy a traer a mi helicóptero Para que nos recoja, güey La llegada de Kravenberg Confirmado, la fuerza de ataque K-1 se aproxima Reporte de estado La mansión y la arena están casi completos Reconocimiento, repórtense Sandman nos esquivó La recaptura no es una opción Sandman estaba escapando de Kravenberg Entonces él no era el indicado Copiado Esperamos órdenes, señor Prepárense para el traslado mañana Y no fallen De nuevo Güey, ¿cómo le haces para sobrevolar, güey? Toda Nueva York así valiéndote, verga, güey? Según yo, me imagino que le necesitas pedir un permiso O algo, ¿no? Mi nombre Está de cabeza, ¿verdad? Ani ¡Hala! Güey, si no hubiera visto la mano izquierda, güey Ese pedo hubiera estado muy mal, güey Estaba haciendo unos movimientos muy sospechosos el Peter, güey Yo sigo pensando que eso está muy raro Voy a salir un rato Pete me pidió ayuda, estamos Es mejor que no sepa los detalles Estaré bien, ma Espera un momento Viste que últimamente hubo muchas noches que trabajaste hasta tarde Y entonces yo también Pues no estaba trabajando Y... No me mires así, no estoy en problemas No, papá Es que... Es que... Tuve algunas citas Saliendo Con alguien Ah, claro Y... Hay alguien Que vi varias veces Y... Bueno... Todo va bien ¿A qué me quieres preguntar? Quisiera que viniera a casa A comer pastelón Seguro que puedo... Que es pastelón, güey Y darte algo de privacidad No, quisiera que te conociera Y que tú lo conocieras a él Pero si te incomoda Lo entiendo completamente Ma... Me convenciste con el pastelón Mánchez, imagínate Acá tener nuevo papá, güey ¿Cuánto pasó desde el juego anterior? Según yo no pasó mucho, ¿no? Pasó creo que como un año Año y medio aproximadamente, güey Será mejor ir a la balsa Quizá estos túneles de viento Me den un aventón ¡Ja, ja! ¡Woohoohoohoo! ¡Allá hay otro! ¡Muy, güey! ¡Debería alcanzar esa corriente! ¡Woohoohoo! ¡Ala! ¡Estoy mejorando en esto! Güey, esto está chido, güey Güey, esto está Cada vez se pone más difícil, güey ¡Otra corriente! ¡Debería disfrutar la vista! ¡Me encantan los días con viento! ¡Oye, Miles! Estoy llegando a la balsa ¿Vienes en camino? ¡No me lo perdería! ¿A quién cuidamos? Ayer MJ supo que moverán a Scorpion A Ravencroft ¿No tienen recursos recientes Desde que Sandman es su compañero de cuarto? ¿Qué sonora de Harry Potter? ¡Es por lo que realmente puede hacer un berrinche! ¡Estaré allí! ¡Ey! Es otro de los cristales de memoria de Marco Debería encargarme de eso Aún nos primero lo principal Ya después podemos hacerlos lo secundario Esto del planear me recuerda al Batman ¡No! Ahí está ¡Ey viejo! ¡Qué bueno que viniste! Parece que justo a tiempo Mi compa! El Scorpion A Scorpion no le podían quitar esa armadura, ¿verdad? O sea, estaba pegada a su piel o algo así ¡Martin Lee, güey! ¡Martin Lee, güey! ¡Martin Lee! ¡Martin Lee! ¡Miles! ¡Ya vale la verga, güey! ¡Miles! ¡No hay problema! ¡Estaré bien! ¡A verga, ¿qué fue eso? ¿Bombas de humo? Es algo temprano para los fuegos artificiales Debemos irnos Rojo, amarillo, pero si son... ¡Que los prisioneros estén seguros! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Toma la izquierda! ¡Protectan la nave! ¡Fórmense conmigo! ¡Ya valió verga, güey! ¡Dispárenlo! ¡Despárenlo! ¡Eso es imposible! En serio, debí haber estirado ¡Tu cabeza será un buen trofeo! Los ataques pesados no se pueden esquivar Bloquea los ataques pesados cuando la advertencia cambia de amarillo a rojo ¡Vaya! ¡Esas espadas son filosas! ¡Dispárenle! ¡Debes ser nuevo en la ciudad! ¡Hola! ¡Soy Spiderman! Por si no lo sabías, estos tipos son problemáticos ¡Sin duda deben seguir en prisión! ¡Fuera de nuestro camino! ¡Esto no te incumbe! ¡Creo que podemos saltarnos al festejo de bienvenida! ¡Cual opinionáticos! ¡Fuera de ese rato! ¡Para el agua, pato! ¡Para el agua! ¡Cubran al Spider-Man! ¡Concéntrense! ¡Que me acerquen a los prisioneros! A ver, pensé que éstos eran malos. ¡Ey! ¡Arriba! Ahí está. Esas cosas son nuevas, güey. ¿Quién eres, hijo de bonjour? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Flechas explosivas, güey! ¡Pájaros voladores, güey! ¡Alio, verga! Todo aquí, güey. No se distraigan con las arañas. ¡La presa está adentro! Definitivamente están buscando, Scorpio. ¡No podemos dejarlos entrar al barco! ¡Está en la mira! ¡Están posicionándome! ¡Al vuelo! ¡No podemos dejarlos! ¡No podemos dejarlos! ¿Crees que tus pelarallas nos da! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eh, ¿dónde están más? ¿Por qué no sabíamos que el aval se estaba trasladando a Lee? ¡No importa qué! ¡Concentrémonos en derrotar a estos tipos! ¡Sean quienes sean! ¡Oh, wey! ¡Verga! ¡Oh, wey! ¡Le están dando una vergüiza! ¡Oh, wey! ¡No! 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 Hay más ¿Dónde cae? Falta uno, ¿no? Eh... ¿Cómo pude perderlo? ¡Hala, verga! ¿Hala, dónde cayó, wey? ¿Hala, dónde está, wey? Buena vez, ¿cómo te fuiste hasta ahí, wey? Ahorita... El Duen de Verde, ¿se imaginan que de repente aparece, wey? El Duen de Verde, ¿se imaginan que de repente aparece, wey? ¡No! ¡Ya, valió verga! Tenemos que liberar el barco! ¡No! Se rompió el casco Auxilio, auxilio Las personas se van a ahogar Seguiré intentando sacar estas cosas El Rey Arturo lo hacía parecer tan fácil El Rey Arturo es claro Yo me encargo Hay más gente dentro Yo me ocupo de ellos Cada vez que quita uno Pone en otro Bájate hermano Tienes que ir a la parte superior En cuanto todos estén a salvo ¿Estás bien? Intento salir Busco civiles en el camino Es grave amigo ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están a salvo? ¿Hola? No hay señal Será mejor que me apesure Ay wey ¿Qué está empeorando? ¿Está alguien ahí? Scorpion escapó y me arrojó aquí A la herida A la herida Wey que pedo Wey eso yo no lo estoy haciendo wey A la herida ¡Te sacaré! Wey ese pedo yo me lo hice wey ¡Vámonos! ¡Tranquilo! ¡Encontraré otra forma! Acceso eléctrico. ¿Eso suena prometedor? Es todo bien raro ese paro, ¿verdad? Espero que PID haya localizado a Scorpion. Estos tipos no saben a quién están dejando escapar. ¡Sigues ahí! ¡Sigo aquí! ¡Lo prometo! Que hay energía de respaldo. Por favor. ¡Genial! ¡El agua sube! ¡No puedo volver por donde entré! La corriente eléctrica es poderosa. Incluso puedo sentirla. Las ventajas de ser... Se llamaba bien eléctrica, ¿no? Me equivoco. Necesito que te alejes del agua. ¿Está bien? Debo drenar el exceso de energía. Ya valió ver. Muchas gracias, chico. Pero yo... Te salvé. Chale, güey, qué pendejo. El Miles. No puede ser. No, güey. Las alucinaciones, güey. ¡No! ¿Papá? ¿Esto no es real? Scorpion está en la mira. No, no, no. Un superhéroe. Quizás solo soy así, que no se rinde. 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 Miles. ¿Mamá? Ay, güey, esto está bien loco, güey. Espera, espera, esto no es seguro. ¡Ay! ¿Qué? Todo está tan tranquilo, hermanos. Ahora que eres Spider-Man, ya no tengo por qué preocuparme. No, 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 no. Se acaba el tiempo, hijo. ¿Ah? Está bien loco el viaje del Miles, ¿eh? Tengo que salir de aquí. Tengo que encontrarlos. ¡Sáquenme de aquí! ¡Cobarde! ¡Spider-Man! ¡Energia hacienda! Este pez nado Raya encadenado ¿Qué es esto? Mi poder de veneno Casi no puedo controlarlo ¡Spider-Man! ¿Tienen a Lee? También Scorpio Voy por ellos Miles, ¿crees que puedes encargarte de Lee? Puedo volver ahora mismo ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Continúa! ¿En serio? No puedo dejar que se acerque a mi familia de nuevo No después de lo que le hizo mi papá ¡Tengo que protegerlos! ¡Me necesitan, amigo! Nada le pasará a tu familia ¡Nada! ¡Tú puedes! ¡Volveré pronto! ¡Yo me encargo! Ahora todos estos ya los ha roto, ¿no? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Muy! ¡Merea pronto! ¡Mi mille 49! ¡No! ¡Nada! ¡No! 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 El mismo debería haber muerto alguien, ¿no? Ese sistema de bloquear, o sea, lo que metieron con el parry, que está medio complicado de hacerlo. ¡Hala, verga! Verga, me mataron, güey. ¡Una araña menos! Güey, no mames, voy a hacer ese pelpedo del parry, está muy, muy cabrón, güey. ¡Eso es muy ingenuo! ¡Son nuestros! ¡Inténtenlo! ¡Ay, qué maceta! ¡No! ¡No! No sé quiénes son, pero se metieron con la ciudad la equivocada. ¡No puedes escapar! ¡Retrocedan! Ah, putos pájaros de mierda, güey Güey, que pedo con los pájaros, güey Güey, no mames, como verga Aplicaron eso, güey Güey, se me mamaron, güey Los pájaros eso ya No se lo llevarán Porque es muy brutal ¡Están muertos! ¡Objetivo picado! ¡No! No sé quiénes son, pero se metieron con la ciudad equivocada No puedes escapar ¿Y creen que soy un genio? Güey, qué pedo, güey Güey, me la están metiendo, pero demasiado, güey Se quedará aquí Reduzcan a la araña Recuperen allí Ay, me necesito concentrarme Güey, no sé por qué no les da, güey Cuando lanzó el capo, güey No sé quiénes son, pero se metieron con la ciudad equivocada No puedes escapar ¿Y creen que soy un genio? Derríbenlo ya Ah, hija de la perra, güey Ah, hija de la perra Listo, güey Estuvo complicado ese pedo, güey Uff, el Kraven, güey Spiderman Las cosas fueron de nivel mal A nivel incendio en East River Eso es bueno Voy en camino Y luego lidiamos con Scorpion Vamos, vamos ¡Me estoy haciendo! ¡Los tengo! ¡Agárrense de algo! ¡No! 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 ¡La detendré! ¡Ya llegué! ¡Yo me encargo! ¡Potos de perra, güey! ¡Déjenme! ¡Para que puedas detener esa hélice! ¡A la garga! ¡No sé ni cómo activar ese pedo, güey! ¡No puedo detener esa hélice si me están golpeando! ¡Miren arriba! ¡Lo tenemos! ¿Cuántas veces se los tengo que decir? ¡Li no se irá! ¡A la garga! ¡No sé cómo acabe tan rápido! ¡No es tan negativo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Me detengo! ¡Ibas a dejarme morir! No sabes lo que me arrebataste. ¡No! ¡No! ¡Spiderman! ¡Suéltalo! ¡No! 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 ¡Piderman! ¡Necesito tu ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre, corre, corre! Y salvamos el día a medias, ¿no? Al menos ya llegaron los rescatistas. La policía sigue buscando, pero no hay rastro de ellos. ¿Hubo suerte río arriba? ¡Solamente escombros! ¿Quiénes eran esos tipos? Quienes hayan sido tienen una tecnología impresionante. Y ahora tienen todo eso. Y a Scorpion y a Li. Oye, no importa qué tramen, los encontraremos, los detendremos. Ah, sí. ¿Qué? 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 ¿Qué energía se confundió con la tuya? No lo sé, amigo. Se siente... volátil. Bueno. No importa cómo llegó Azul eléctrico. Salvó el día. Oye. Pondremos a Li donde pertenece. Lo prometo. No. No me dejes colgado. Intento ponerme mal. No lo permitiré. Por favor. Eres demasiado bueno. Resiste, Miles. A ver el menudo de tácticas. Era técnicas técnicas, güey. Este es el menudo de técnicas. Desde aquí puedes cambiar tus técnicas equipadas. Mal desbloqueo el rayo encadenado y el golpe de veneno, pero solo puede activar uno de ellos a la vez. Selecciona el rayo encadenado o el golpe de veneno. Vuelve aquí cuando desbloqueas las técnicas o quieras cambiar tu selección. Marca un enemigo con un rayo que se encadena a dos enemigos o más. Un devastador puñetazo eléctrico aplica tu rendimiento de veneno al objetivo principal y a los objetivos detrás de él, güey. ¿Cuál estará más chido, güey? Vamos a quedarnos con el rayo encadenado. Pues es el que tenemos así de como que nuevo. Vamos a probarlo, güey. Veneno aplasta. Veamos habilidades, güey. Aquí ya tenemos un puntito, güey. Una especial de Miles carrera de veneno, güey. A ver cómo es. L1 y triángulo para correr hacia un enemigo y luego arrojarlo lejos con una ráfaga de veneno. A ver de los dos. ¿Qué es este? Eso se ve en el tráiler, güey. A ver de Peter, güey. Vamos a desbloquearle una Miles, güey. Está accesorios, güey. A ver de la niña de captura, güey. Yo no me acuerdo si desbloqueé esto, güey. Creo que esto me lo dieron por el... No sé, no sé si hice algo en el juego o es por la preventa. Es que yo ni me acuerdo, güey, qué era, güey. Según yo por la preventa te dejaban acceder a un... A un dispositivo más rápido de lo que deberías, güey. A ver, lanzatelarañas. Quiero meter la pesca con la que se recarguen las telarañas, güey. Esto es muy útil, güey. Pero así lo voy a desbloquear, güey. Es muy útil que se recargue más rápido las telarañas, güey. A ver trajes, eh. Ya los puedo crear, güey. Son los mismos, ¿no? Son los mismos que ya tenía. Ay, ay. No, pues no hay nada nuevo aquí. A ver qué nos aparece en el mapa, güey. A ver qué es esto, güey. Ah, es una actividad de la API. Hola, Miles. Ya me estaba acostumbrando a escuchar tu buzón de mano. Te mandé una dirección. ¿Quieres venir? Hola, tío Aaron. ¿Qué? ¿Estás muy ocupado para ver a tu familia? No. Solo te estaba dando espacio luego de que saliste. No hace falta. Además, tenemos que arreglar algunas cosas. ¿En serio? Nos vemos pronto, chico. Solo ve a verlo y termina con esto, Miles. Entonces nos concentraremos en quien haya raptado a Lee y a Scorpion. Creo que planean algo grande. Camión en problemas. ¿Vieron ladrones teniendo ganas de perder una pelea? ¿Vieron ladrones teniendo ganas de perder una pelea? Vamos a ver quién. Vamos a ver quién. Vamos a ver quién. Listo. ¿Sabían que las bolsas que usan en los bancos no tienen grandes símbolos de dólar grabados? No sé. Yo me decepcioné. Me pinches datos, güey. A ver, ¿cuánto llevamos de stream? Ay, güey. ¿Cuánto tiempo llevamos de stream? Llevamos una hora y casi hora y media. Yo creo que podría estar chido dejarlo hasta aquí para subirlo hasta YouTube. Yo creo que sería un buen momento para dejarlo. Y en el siguiente continuamos con el juego. Está chido el juego. Sí, de repente, sí tiene como que medio peditos, pero yo siento que son detalles que se pueden arreglar fácilmente con una actualización temprana. Pero sí, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Una hora y media de stream. Estuvimos jugando chido. Muchas cosas de la historia que están muy, muy chidas. Me está gustando bastante, bastante el juego. Pero no quiero sobrecargar los streams de estar jugando cinco horas seguidas al juego. O sea, no quiero estar así porque yo siento que luego me termino cansando mentalmente. Y luego se termina volviendo aburrido de ver cinco horas seguidas jugando lo mismo. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Muchos días a todos los que se la pasaron. Acá el pollo asado que dijo que nada más se pasaba a saludar y que luego lo veía en repetición. Ahí igualmente voy a subir esta parte a YouTube para que no se les olvide ir a verla, apoyarla, darle like y todo. Para saber que les gusta que esté subiendo contenido también a YouTube para que no se pierda con el tiempo. Y así seguir haciéndolo con las demás cosas que vaya streameando. Y pues hasta aquí lo voy a dejar.